La figura, Carlitos Delfino, el basquetbolista de la selección que estuvo 1110 días sin jugar, sí, 1110 días sin jugar, pero el cabeza es tan crack, que fue la figura de Argentina que ganó el Super 4 en Córdoba y llega afilado a los Juegos Olímpicos. Estarán viejos y todo lo que quieran, pero cómo no ilusionarse con estos tipos. El gol, este de penal de Mauricio Tevez que le dio el triunfo en la definición desde los 12 pasos a Newell's sobre central en el clásico de Copa Santa Fe. Si bien es cierto que el derby estuvo devaluado porque ambos jugaron con las reservas, también lo es que siempre es lindo festejar ante el clásico rival. La frase fue un desahogo, no mala leche. El justificativo que encontró Mauricio Tevez para explicar su triste reacción de ayer. Los números 3 a 0 venció River a esportivo Rivadavia en su debut en Copa Argentina ante un colmado estadio de Formosa y se metió en los 16 avos de final donde ya están instalados entre otros. Boca y los equipos rosarinos. 30 títulos de Master 1000 tienen su carrera Novak Djokovic quien ayer ganó dos partidos en un día y se consagró en Toronto obteniendo el séptimo título del año y el 66 en su carrera. Al serbio sólo le falta la medalla de hoy y en Río parece tener su gran chance. 40 las horas que faltan apenas para que comiencen los Juegos Olímpicos en Río. Es que si bien la ceremonia de apertura es el viernes, ya el miércoles hay actividad oficial con partidos de fútbol femenino y de hecho el jueves se presenta la selección de fútbol masculina ante Portugal. Se vienen 18 días apasionantes a puro deporte. La Perlita, este hincha napolitano que tiene una pizzería y prometió vender la pizza a sólo un euro cada vez que Higuaín se lesione jugando para la Juventus y pensar que algunos creíamos que las despechadas eran ellas. Mamita.